En el marco de la celebración del Día del Niño, la Dirección de Seguridad Ciudadana tomó protesta a los niños que fungieron como elementos de la corporación por un día para llevar a cabo las actividades que normalmente realizan los oficiales. Desde temprana hora de este martes, los niños seleccionados por sus calificaciones y comportamiento se les tomó protesta en las instalaciones de seguridad ciudadana. El niño Jesús Eduardo Zamorano ocupó el cargo como director de la corporación, Kimberly Joana Salinas, el de comandante, y los niños Cristian Iván Insunza y Valeria Judith Ortiz como subcomandantes, todos estudiantes de primaria. Francisco Castro 30, titular de la dependencia, expresó que esta actividad busca reconocer su esfuerzo en las aulas, así como fomentar los valores cívicos y éticos. La conmemoración del Día del Niño, donde tuvimos la ceremonia de director de policía por un día, además de comandante y dos subcomandantes. Para nosotros es un evento muy importante para continuar en la convivencia y en la interrelación con los niños, y sobre todo fomentar en ellos educación cívica y valores fundamentales de participación social. Fue un acto formal, solemne, se les tomó protesta a cada uno de ellos en sus respectivos cargos, hubo un pase de lista, fueron después pasando revista a los elementos. Los cuatro niños se presentaron uniformados con las insignias correspondientes, portando su gafete e incluso con radios de comunicación. Abordaron las patrullas y visitaron a la alcaldesa Nereida Fuentes en su oficina, para rendirle el parte de novedades y recibir su mensaje. Posteriormente salieron a la ciudad a realizar un recorrido de vigilancia. Estamos en estos momentos haciendo un recorrido en el C4, en bomberos, en la coordinación de protección civil para que vean las otras áreas de auxilio a la población. Es muy importante para nosotros que se siga fomentando en los niños a través de estos estímulos de la relación con la policía. Que vean como la policía es una policía amigable, está para protegerlos a ellos, a la sociedad, a sus padres, a sus familiares en general y que se le quite el estigma de que la policía no es amiga de los niños. Castro Trenti manifestó que estas actividades van reforzadas con los programas preventivos en las escuelas, como el famoso DINO, para que los niños sean auxiliares de la policía municipal en la prevención de delitos y accidentes. Una serie de conductas de la vida diaria que pasan desapercibidas por hacerse mecánicamente o de manera rutinaria. Y entonces les hacemos ver a los niños la gravedad que pueden tener estas conductas y bueno, está conviviendo con ellos de manera constante, donde ellos se percaten de la importancia del trabajo policial y cuál es el fin y destino del trabajo, que es garantizar la estabilidad y paz social, que haya una sana y grata convivencia y armonía entre todos, es pues ir sembrando en ellos y fomentando la cultura cívica. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.